Al menos, 12 tejabanes terminaron reducidos a cenizas la madrugada del domingo, luego de que se saliera de control una fogata en la que se estaban preparando alimentos. La noche del sábado una llamada al sistema estatal de emergencias 911 alertó a la estación de bomberos de Ramos Arispe sobre un incendio en la colonia Orvivilla, misma que estaba invadiendo los tejabanes en su mayoría hechos de madera que hay en el lugar. Mientras que los apagafuegos, comenzaron labores para sofocar el incendio. Oficiales de la policía municipal acordonaron la zona a fin de evitar que una persona resultara lesionada. Según manifestaron vecinos en el lugar, un hombre que apodan el Tony estaba preparando alimentos en fuego de leña, sin embargo, se le salió de control la fogata, la cual originó el incendio. Un total de 12 tejabanes fueron consumidos por el fuego, hechos principalmente de madera y los cuales estaban deshabitados, por lo que no se registraron personas lesionadas. Durante los primeros minutos del domingo se extinguió el fuego en su totalidad, además de quedar el área fría, a fin de evitar toda posibilidad de que se revive el incendio.